...tanto ahí como aquí, vale, vale, a lo mejor aquí no hay nada y allí sí Vale, yo una mía la dejo apuntando a la puerta por si acaso La salida está allí Grabación número 2, estamos en la torre ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Trabajas aquí? ¿Cómo moriste aquí? ¿Te puede manifestar? ¿Conocéis a alguno de nosotros? ¿Os molestamos? ¿Os queréis poner en contacto con nosotros? ¿Con alguno? ¿Puedes hacer alguna manifestación física? ¿Quién era en Equifofil? ¿Y la... Fin de grabación?